bienvenido una vez más a su canal de noticia si eres nuevo te invito a suscribirte y activa la campanita de notificaciones y así te mantienes informado de todo lo que está pasando en nuestro país y el mundo no llega hasta nuestra redacción en la alcaldía de higüey dio a conocer a través de un comunicado de prensa que desvinculó al policía municipal que agredió un joven de manera salvaje en una calle y quedó captado en un vídeo que se hizo viral el ex agente fue identificado como jose dice en jose la comunicación establece la posición y las medidas tomadas en relación al caso rechazamos el comportamiento de dicho agente el cual es contrario a las buenas formas y normas de esta institución y esperamos que las autoridades judiciales apliquen la ley y hagan justicia así mismo mi gente dice el comunicado sirve el presente para comunicarle a la población en general nuestra posición y medidas tomadas por esta alcaldía en relación al caso de un ciudadano que desempeñaba en la institución como policía municipal que fue captado agrediendo físicamente a un joven a altas horas de la madrugada a pesar de que este caso ocurrió hace ya varios días el mismo ha estado siendo manejado directamente por las autoridades correspondientes sin que la fecha haya sido reportado ante esta alcaldía no obstante inmediatamente fuimos advertidos sobre el caso vía de las redes sociales la institución procedió a realizar la desvinculación laboral de este colaborador para la tranquilidad de nuestro municipio es importante aclarar que al momento que ocurrió el hecho dicho colaborador no se encontraba en sus funciones de la policía municipal sino este acontecimiento ocurrió en horas de la madrugada y lejos del perímetro de trabajo de nuestros policías municipales todo lo cual puede corroborarse en las propias imágenes captadas en el que comprueba que el mismo no llevaba uniforme ni identificación alguna de esta alcaldía rechazamos el comportamiento a dicho agente el cual es contrario a las buenas normas de esta institución y esperamos que las autoridades judiciales apliquen la ley y hagan justicia desde aquí enviamos nuestra solidaridad a familiares del joven afectado a la vez que extendemos toda nuestra solidaridad y apoyo qué piensa usted sobre la acción de este policía municipal con ese ciudadano déjenmelo saber con un comentario en la caja de comentarios no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que te mantengas informado de lo que pasa en nuestro país y el mundo dios los bendiga y será hasta un próximo vídeo